Y la otra cara de esto también se daba ayer en las últimas horas de la tarde-noche en el Consejo Deliberante, desde el Frente de Todos, en lo que pidió rápidamente a través de Juntos por el Cambio que llegaran los funcionarios para empezar a hablar de una situación que tenían absoluto desconocimiento. Analia López se refiere a esto, que desde el mes de marzo se estaban realizando estos informes, que no se comunicó tampoco al cuerpo deliberativo y consideran que el trato con los comerciantes fue deshumanizado. Para nosotros fue absolutamente inesperado. Como ediles de la ciudad no teníamos ninguna notificación por parte del Ejecutivo de alguna situación de riesgo y de que se hubieran estado solicitando estos informes tercerizados para hacer la evaluación de la estructura edilice de las condiciones de seguridad e higiene. Así que la realidad es que ayer nos levantamos y nos anoticiamos de este cierre preventivo y no teníamos ningún tipo de información formal en relación al tema. Así que bueno, en la medida en que nos fuimos anoticiando y conversamos también con las y los trabajadores del mercado municipal, le exigimos al bloque de Juntos que por favor gestionara una reunión urgente con funcionarios del área de incumbencia de la problemática que estábamos analizando y esa reunión se dio ayer a última hora. La verdad, nosotros cuestionamos fuertemente el manejo de la situación. Entendemos que hay dos informes, de un privado y de la Universidad Tecnológica Nacional, que hablan de una situación de riesgo para quienes trabajan allí y también para quienes asisten. Todavía nos prometieron, pero todavía no hemos podido tomar conocimiento a cabo, o sea, hacer una lectura personalizada del informe. No cuestionamos esa situación, pero sí el manejo, la no gestión, la imprevisibilidad, porque si el informe privado, el primer informe que denotaba o anunciaba riesgos era del mes de marzo y se solicita uno a la Universidad Tecnológica Nacional, en el medio no puede haber un informe distinto. O sea, uno que te diga que está todo mal y otro que te diga que está todo bien. Así que ahí es donde nosotros cuestionamos que el Ejecutivo Municipal, a través de las áreas que correspondan, no haya ido gestionando, proyectando una estrategia de reubicación que le garantizara a las y los trabajadores, en el caso de esta situación en la que aparentemente no se puede seguir funcionando y hacer las reparaciones con la gente adentro, de qué manera se iba a garantizar el sustento. ¿Cómo fue a ser la reunión? La reunión con el funcionario fue amable, la verdad que contestó, vino al Consejo Deliberante, la administradora no estuvo. La respuesta que nos dieron es que estaba atendiendo cuestiones en el propio mercado. Pero bueno, estuvimos hablando, la verdad, que con un director. Entendemos que también tendría que haber algún tipo de anuncio, de presencia de quien es el secretario de gestión urbana, del cual depende el mercado, o de algún subsecretario. Lo que nosotros exigimos fue que se garantizara esto, que se hiciera un análisis pormenorizado de la situación particular de cada uno de los trabajadores y trabajadoras, de manera que esta gente tuviera una serie de certezas respecto de la continuidad laboral y de cómo iba a sostener su ingreso económico. Y en segundo lugar, yo pregunté puntualmente si podía decirnos el director que el intendente Héctor Gay tuviera la voluntad, por lo menos en lo que resta de su gestión, de avanzar en la recuperación y en la puesta en valor del edificio. El mercado municipal es emblemático en la ciudad, también tenemos que pensar en los vecinos y las vecinas que por hábito, por tradición, se abastecen en ese lugar, que encuentran diversidad de alimentos y otros productos para satisfacer sus necesidades a precios accesibles. Sabemos que el precio del mercado muchas veces es más acomodado que el del resto de los comercios privados y que hoy también van a haber esa oferta reducida. ¿Ustedes creen que es comparable lo que sucedió en aquel momento en el teatro municipal con las características de un cierre de comercios y familias trabajando, como puede suceder en el mercado? No es comparable en el sentido que el salario de los trabajadores y trabajadoras del teatro estaba garantizado. Entonces, más allá de las molestias, de no poder ensayar, de tener que buscar una relocalización y demás, nadie veía peligrado con qué iba a pagar sus gastos. Yo ayer, tal vez estuve un poco dura con el funcionario, pero dije, si tenían experiencia o podían tener la empatía de decir, bueno, soy trabajador o trabajadora, tengo que pagar un alquiler, soy sustento de familia, tengo hijos, necesito saber si les voy a poder dar de comer, si puedo seguir mandándolos a la escuela. O sea, la verdad que el trato fue deshumanizado.